Por primera vez en su historia, la tradicional Kermés del DIF, ahora en su edición 2023, denominada Diviértete Ayudando y Haz la Diferencia, saldrá de Morelia y será realizada en el Pueblo Mágico de Cuitseo del Porvenir. El próximo 16 de abril, informó la presidenta del sistema, Grisel Tello Pimentel. Para dicho evento, se prevé la participación de 90 municipios del estado en los diversos stands que serán instalados en el centro de Cuitseo. También 60 dependencias del estado, entre otras organizaciones, así como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Aquí para anunciar nuestra primer Kermés, la primera en nuestra administración y que además por primera vez saldrá fuera de Morelia, estamos sumamente contentos y emocionados porque en esta ocasión se llevará a cabo en Cuitseo del Porvenir y bueno, pues es importante, como ustedes lo saben, para el gobernador del estado, para mi esposo, Alfred Ramírez Bedoya, que se tenga presencia en los municipios, en las comunidades de autogobierno y acorde a eso, bueno, pues estamos muy emocionados de que en esta ocasión sea en Cuitseo, que será en este domingo 17 de abril, regresando, domingo 16 de abril, perdón, domingo 16 de abril regresando de vacaciones para los que ya salieron, para los que aún no han salido, para los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos, será maravilloso, vamos a tener mucha participación, más de 90 municipios nos van a estar acompañando, más de 60 dependencias de gobierno del estado, además aunado a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que esta es la primera ocasión en la que va a participar con nosotros, también estarán algunas asociaciones civiles que se han unido a esta causa y bueno, lo que hoy nos une son los niños, niñas y adolescentes que están bajo tutela y resguardo de DIF Michoacán. La meta que se tiene estimada a recaudar es de un millón y medio de pesos para las niñas, niños y adolescentes bajo la tutela del DIF estatal. Tello Pimentel también informó que desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, habrá actividades artísticas culturales para todos los gustos, siendo un evento 100% familiar, así como una rifa en tómbola, con premios como pantallas, refrigeradores, estufas, entre otros artículos de primera calidad. Bueno, pues son todos bienvenidos a participar, acompañarnos, tendremos la tradicional tómbola con algunos, este, muchos regalos, pero muy llamativos, de verdad, no se la pueden perder. ¿A quién no se le antojan unas carnetas? ¿A quién no se le antoja un churipo? O una deliciosa nieve, o una paleta, o conservas, o sea, vamos a tener una gran variedad gastronómica. De verdad, no se la pueden perder. El mensaje es ese, que nos ayuden a replicarlo, que inviten a la sociedad, porque, bueno, tenemos la intención de recaudar por lo menos un millón y medio de pesos, que será destinado todo transparentado para nuestros niños, niñas y adolescentes, para las muchas necesidades que se tienen en el sistema. Y, bueno, pues la intención es esa, que todos nos acompañen, que disfrutemos de un domingo en familia. Qué mejor manera que cerrar en Cuitseo, que es bellísimo el escenario que se tiene. La verdad es que es un pueblo mágico para ir a pasear, para ir a caminar, para ir a convivir, para disfrutar en familia. También se habilitarán estacionamientos para 800 vehículos, pues se tiene previsto participen personas de diversos municipios, incluso del estado vecino de Guanajuato. Además, habrá un transporte público exclusivo de Morelia hacia Cuitseo, y tendrá tres salidas, la primera en el obelisco a Lázaro Cárdenas, una más en el Pípila y la última a las afueras del CRIP Michoacán. Los accesos serán controlados y supervisados por la Guardia Civil, y serán totalmente gratuitos. Con imágenes de Víctor Mier, informó para Noti13, Amairani Gutiérrez.